¡Suscríbete al canal! 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 La tuve al rey, la prima al rey En la acción de machacar a tanto perro Demonios, los obreros, que mutirán La vida extranjera, ¡vengancia! La tuve al rey, la tuve al rey, la tuve al rey ¿Has visto cuanto listo y que impunidad? Extranjera, Extranjera Vosantes que quieren más No hay letras, solo tetas en digital Extranjera, Extranjera Extranjera Escarnio tal vez, y sueño la fal Cuenta las horas que, levanta el cuerpo DoGood No hay letras, no hay letras, hoy No hay letras Es que yo tal vez Seriento sin más Sí, pídeme Sí, humillate No, 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 no ¿Cuánto puedo disfrutar con Blastar y tocar? ¿Cuánto puedo disfrutar con Blastar y tocar? ¿Cuánto puedo disfrutar con Blastar y tocar con Blastar y tocar? ¿Cuánto puedo disfrutar con Blastar y tocar? ¿Cuánto puedo disfrutar con Blastar y tocar? ¿Cuánto puedo disfrutar con Blastar y tocar? Blastar y tocar con Blastar y tocar? Blastar y tocar con Blastar y tocar? Conficio del cielo apaga Oturo que aguanta La fuerza que abrazo y queme el que llente Me creen Seguirá Cuestiones de fe La mejor de las causas Los bienes reclaman La hora del fe Sólo pía mi cambio ayer si venía Cuentos al miedo carnal El estado de sitio del dios terrenal La vida condena Y las tapas y sol Creerá que confiar ¡Carmento! 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 Con estos objetos, el maleficio está completo Lo mezclaré todo en mi barbita Me estallará como dinamita Lo mezclaré todo en mi barbita Voy a leer Una y un puto facto, de pie de calor, exacto Actiones indiscursos, para poder los cultos seguir Margaros para el uso, sonríes con el mazo, la ley La clase de haz lo que quieren hacer Let's go back to the world El hogar con sangre sale Let's go back to the world El hogar con sangre sale 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 A la flor, de dos veces al día, se aprieta la pinga y roza la un sello Mujer, con el grito del cielo, les saca su esencia sin sufrimiento La gente que no sabía es así Recuerdas un baño, destruyes un mal, o no reserva que revierta su cien Si le sientes un rato, les diría, el rato por fin es el asco de brillar Y sabiendo que ser no mereces salir a la ping, y en su lado es el rato de mente no quiere morir